En sesión extraordinaria, integrantes del Cabildo de Monterrey aprobaron la reincorporación de Margarita Arellanes como presidenta municipal. A casi dos meses de haber solicitado licencia para buscar la candidatura del PAN a la gobernatura, Arellanes Cervantes regresó al Palacio Municipal luego de su derrota ante Felipe de Jesús Cantú. En entrevista, la edil manifestó que la seguridad seguirá siendo el tema prioritario para su administración, así como la mejora de vialidades. Con ello, la alcaldesa panista rechaza una diputación plurinominal ofrecida por el partido.